Sí, efectivamente no, no es un hecho común en la localidad, menos acá en Parera y por la población pequeña que es también. Sí, efectivamente nosotros tomamos conocimiento el lunes al mediodía de este hecho, pero se habría originado en la noche del domingo, alrededor de las 20 horas. Bien, y esta mujer recién, ¿cuándo dio a conocer del hecho, comisario? Esta mujer dio a conocer el hecho cerca del mediodía que le avisó a una amiga que la había ido a visitar cerca del mediodía y bueno, lo hizo público, bueno, le avisó a un familiar y el familiar nos termina contactando a nosotros. Por lo cual nos hacemos presentes inmediatamente en el lugar a entrevistarnos con la damnificada, que bueno, nos brinda los primeros detalles del hecho que le había ocurrido el domingo a la noche. ¿Qué es lo que detalla ella? ¿Cómo habría ocurrido, comisario? Eso, bueno, está en materia de investigación, pero ella lo que dice que el día domingo la vean en el momento que sale de la casa, la agarran de atrás dos personas y las hacen, en el momento que ella había salido al patio, cuando quiere ingresar, la meten como de prepo adentro de la casa y bueno, la tienen en el piso, recostada en el piso boca arriba, mientras la otra persona revolvía en el lugar y buscaban dinero en efectivo. Después, cuando se retira, ahí le sujetan las manos y los pies con cinta y con precinto, con una cinta en las muñecas y un precinto en los pies, y bueno, se retiran del lugar estos sospechosos y la señora, bueno, ahí a forma posteriori se desata seguida en el lugar, ahí en la cocina y bueno, se recuesta, cierra la puerta, cierra su casa y se recuesta a descansar, bueno, dándonos aviso recién al otro día a nosotros. ¿Cuáles serían los faltantes según el trabajo que han hecho? Porque se le dio participación también al grupo especial de General Pico, ¿no? Sí, y a la brigada de investigaciones UR2 que se hicieron presentes en forma inmediata, ¿no? El día lunes. Entonces, a ella le faltó 2.000 pesos en efectivo, más una recaudación que había, que desconoce el monto, que era de cáritas, que eran donaciones que ella iba a guardar en una caja, y una notebook que tenía en el comedor y el celular de ella personal. Bien. Y luego de todo este trabajo que realizan, se procedió a un allanamiento, ¿no? Claro, efectivamente, después recabando más pruebas, acá el personal policial que se abocó a la investigación y junto con la brigada solicitamos una orden de allanamiento, la cual se hizo efectiva al otro día a la mañana. Y ahí, bueno, con colaboración del grupo especial de la UR2, ingresamos a una vivienda acá de la localidad, donde recopilamos varias pruebas que nos sirven y que son de interés agregada a la causa, arrojando, obviamente, resultados positivos, ¿no? Bien. Sí, personas identificadas que serían de la localidad y de cercanías de Varela, ¿no? Esto queda a cargo de la Fiscalía de General Pico, ¿no? Está a cargo la fiscal, la doctora Verónica Campos, sí. Bien. Comisario, bueno, ojalá que no se vuelvan a repetir estos hechos que son preocupantes para todas las localidades, también aquí en el sur de Córdoba, que nos han dado, y preocupa, por supuesto, y alerta también para que tengamos y prestemos atención los ciudadanos comunes, ¿no? Exactamente. Así como lo dice usted, hay que estar muy atentos y ser precavidos, bueno, prestar atención ahí a cualquier persona ajena en la localidad. Bueno, siempre se les dice a la gente que no duden en llamar al 101 o algún compañero policía que tenga, dar aviso ante cualquier inquietud. Eso a nosotros como personal policial, como dependencia policial, nos sirve porque por ahí después nosotros atamos cabos que por ahí nos quedan sueltos y podemos llegar a dar o nos ayuda para una investigación que podamos llegar a tenernos. Estas dos personas serían un masculino y un femenino, y uno sería de Pico y el otro de Rancún, ¿no? La femenina efectivamente es oriunda de General Pico, no reside en la localidad, o sea, es una visita, una amistad que tiene con esta familia, y el masculino es oriundo de Rancún, pero bueno, tiene su permanencia acá en la localidad por la pareja que tiene acá. Rancún. Rancún.